Se presentó una nueva propuesta de venta de arte a través de Fundify y Nariz Roja, una galería donde convergen el arte plástico y el arte digital a través de uso de Neftis como método de compra. Estamos explorando nuevas maneras de generar filantropía, de unir a las diferentes generaciones, a las diferentes industrias, entre artistas, entre marqueteros, entre empresarios y gente con mucho corazón que quiere ayudar y que además se puede llevar algo de mucho valor, que son estas obras intervenidas que estamos viendo el día de hoy. Nuestras expectativas es que más gente conozca esta funcionalidad, esta tecnología que la verdad está siendo muy disruptiva y lo más interesante, lo que más nos gusta es que de repente los NFTs no tenían como mucha razón de ser, decían oye pues es que solo son changos caros o una colección de monos que no tiene mucho sentido. Acá tiene sentido, acá todo el dinero que se utiliza para la compra de este NFT, para la compra de este maravilloso arte, tiene un muy claro objetivo, un muy claro fin, que es ayudar a los niños de Nariz Roja. Al evento asistieron artistas como Carla de Lara, quien aportó con una de sus obras para esta galería. Pues mira, fue muy interesante intervenir en una pieza de las que hicieron fotografías los niños con cáncer, porque es muy emotivo el que ellos hayan puesto como su arte de alguna manera, todo este performance que hicieron para las fotografías y se convirtieron en superhéroes. Entonces ellos tienen este impulso por ayudarse a sí mismos, creo que todos los artistas tenemos que contribuir de alguna manera, bueno, todas las personas, pero los artistas primero en este caso, y pues darle su dignidad y convertirlos en verdaderos superhéroes porque están afrontando una situación muy difícil. Porque aparte que es un modelo muy innovador, distinto, porque subastas y ventas de arte pues toda la vida ha habido, pero esto en particular es la primera vez y creo que es un nuevo camino para que la gente nos conozca, conozca la causa y bueno, pues encuentre otras formas de ayudar. Un NFT es igual que un arte normal, solamente que acá tenemos un archivo que comprueba y literalmente certifica este arte y es algo que nunca antes habíamos tenido en la historia del arte, la capacidad de poder certificar digitalmente archivos para que también no solamente le pertenezcan a una persona, sino le pertenezcan al mundo, porque estamos trabajando en blockchain y blockchain es una tecnología descentralizada. En nuestro caso que van a encontrar nuestros NFTs en la blockchain de Polygon, Polygon es una de las cadenas dentro del mundo cripto más utilizadas y también va a ser una de las cadenas que va a estar muy contentos de tener a todos nuestros donantes por acá, porque estamos muy emocionados porque estos NFTs a diferencia de todo lo que se vio en la industria. Es a través de la página web Vilma donde podrán acceder a este arte. Con imágenes de Jesús Daniel, Anaíca Macho, Quiero TV.